Ya no vamos a ir a Europa. ¿Por qué? Ya no es necesario ese viaje, hija. Ya le confesé a Cristina que yo soy su madre. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Porque estabas enferma. Y no tenía nada que darte de comer. Yo soy tu madre. Llovía. Yo trataba de protegerte con mis brazos. Con mis brazos. Del frío. Pensé que ahí no te faltaría nada. ¿Por qué no puedes comprender? Porque solo lo hacía por ti. Por tu bien. Por tu bien. Yo soy tu madre. Llovía. Yo trataba de protegerte con mis brazos. Y la lluvia. Y la lluvia. Del frío. Del frío. Del frío. Pensé que ahí no te faltaría nada. No te faltaría nada. ¿Por qué no puedes comprender? Porque solo lo hacía por ti. Porque solo lo hacía por ti. Por tu bien. Por tu bien. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Yo soy tu madre. Cristina, hija. Cristina. Te lo ruego, perdóname. Te lo ruego, perdóname. Por favor, Cristina, perdóname. Cristina, perdóname. Que se quede aquí. ¿Quién? Yo, Víctor Manuel. Cristina, mi amor. Estás buscando que te despida de una buena vez. ¡Ya me tienes harta! Caramba, señora. Antes usted no pensaba igual. Yo he sido su compañía, su fiel servidor durante todo este tiempo. La he ayudado en todo. Te he pagado muy bien. Pero nunca habías intervenido tanto en mis asuntos. Mira que inquietara a mi hijo hablándole de la quemada. Pero, ¿quién te crees que eres, eh? Solo soy un sirviente, señora. Pues, pórtate como tal. Sea la última vez que te escuche hablándole a mi hijo de esa mujer. Ella tiene que estar en el infierno. Señora, perdóneme, pero usted está obsesionada con el infierno. ¿No será caso que mantiene un secreto en gran pecado? Y por eso los remordimientos... ¿Pero cómo te atreves a hablarme así? Mira, si no fuera por mí, ya te habrías muerto de hambre. No sé por qué Trujillo te trajo conmigo. Que en paz descanse, señora. Pero sí. Seguramente él va a estar acompañando a Rosalía en el infierno, sí. Ninguno de los dos pudo haber entrado en el cielo. Dios no quiere... A personas sin escrúpulos y sin corazón. Perdón, más vale que lo piense, señora. Y rece. Rece mucho para ver si así se salva a usted. Pero insolente igualado. ¿Pero quién te da permiso para hablarme de esa manera, eh? Vamos, fuera de mi vista. Con su permiso, señora. Usted manda y yo obedezco. ¡Filencio! ¿Mande usted, mi señora? No olvides que me sería muy fácil denunciarte a la policía por todo lo que has hecho. No he hecho más que cumplir sus órdenes, señora. Además, siendo usted tan caritativa, dudo que quiera hacerme daño. Pues entonces, no vuelvas a mencionar a esa mujer delante de mí. Si lo haces, tendré que echarte de esta casa. Ya me las arreglaré yo con las autoridades para que mi palabra valga más que la tuya. No te olvides quién soy yo y quién eres tú. Descuide, señora. Eso es lo único que nunca podré olvidar. ¿Quién es usted y quién soy yo?